¿Qué pasa a todos? Soy Adri y estamos ya en el cuarto vídeo de esta guía de suplementación Hoy vamos a hablar sobre la melatonina Vamos a hablar sobre qué es la melatonina, sus beneficios, qué tipos tenemos, si tiene efectos negativos Cómo debes tomarla y os voy a decir al final del vídeo algún efecto secundario que tiene este suplemento Así tal cual entonces ¿Tú me quieres dejar de vacilar? ¿Qué pasa? Yo te siento igual que antes Principalmente tenéis que saber que la melatonina es una hormona que está de forma natural en nuestro cuerpo y que regula el ciclo de vigía-sueño Esta hormona se libera a lo largo de nuestra vida, pero más concretamente a lo largo del día Centrándonos en este último punto, debemos saber que la melatonina empieza a liberarse en torno a las 8 o 10 de la noche justo cuando empieza a oscurecer y alcanza su pico máximo entre las 12 y las 3 de la mañana Resumiendo un poco, es la hormona que nos provoca el sueño y que nos mantiene dormidos Por eso debes entender que hacer uso de dispositivos digitales antes de ir a dormir puede provocar que esta hormona se inhiba debido a la luz artificial que desprenden o la famosa luz azul ¿Qué te estás riendo tío? No te ríes así de normal Ya tío, y lo peor es que me gustaría que siguieses un poco, pero no puedo Eso sí, debes entender que es un compuesto que se puede sintetizar y con el cual se lleva trabajando muchísimos años en la medicina Por lo tanto es totalmente seguro y tiene una gran base científica detrás Vamos con los beneficios Hoy nos vamos a centrar en esa mejora del ciclo de vigía sueño Pero tenéis que saber que también tiene grandes beneficios a nivel de antioxidantes Puede mejorar también nuestro sistema inmune e incluso tiene propiedades antiinflamatorias Pero vamos con el ciclo de vigía sueño que es lo que vamos a tratar hoy Lo principal es que tienes que saber que sus efectos son un poco diferentes en función de la etapa de edad en la que te encuentres Detallando concretamente tres El primero está más enfocado en los niños y adolescentes Se puede hacer uso de la melatonina Pero en estas edades es más recomendable llevar a cabo terapias cognitivas para mejorar la cantidad y la calidad del sueño Ya en adultos por debajo de los 50-55 años sí que está muy demostrado que mejora mucho la calidad del sueño y la cantidad del sueño Es altamente recomendable utilizar la melatonina Y por último ya en personas de más de 55 años es donde más está demostrado que tiene un gran efecto la melatonina Mejora muchísimo la calidad del sueño Mejora muchísimo la cantidad del sueño Porque a estas edades es cuando empieza a disminuir de forma natural la melatonina en nuestro organismo Llegando a acercarse a esos puntos mínimos que tendremos en nuestra edad Por eso ayudarnos del suplemento de melatonina nos va a venir muy bien para mejorar el sueño en estas fases Eso sí, muchas personas con diferentes patologías como por ejemplo ansiedad o depresión También pueden verse beneficiados del uso de melatonina en su vida diaria Resumiendo, la melatonina mejora la calidad del sueño y la cantidad del sueño Vamos con los tipos Tenéis que saber que existen dos tipos de melatonina Una de liberación inmediata y la otra de liberación prolongada La melatonina de liberación inmediata se absorbe de forma muy rápida Y tiene sus efectos en torno a los 45 y 60 minutos de haberla consumido La melatonina de liberación inmediata se absorbe muy rápido Y tiene unos efectos de entre 45 y 60 minutos Se utiliza principalmente en aquellas personas que les cuesta mucho dormir para ayudar a inducir el sueño En cambio, con la melatonina de liberación prolongada se alcanza el pico en torno a los 90 minutos Y tiene una duración de entre 3 y 4 horas Además, esta melatonina es la que más se parece a la melatonina natural fisiológica que tenemos en nuestro organismo Esta melatonina es más utilizada para aquellas personas que se despiertan al poco de dormirse O que tienen muchas fases durante la noche de dormir, despertarse, dormir, despertarse de manera continuada Por eso, hoy en día se recomienda muchísimo más la melatonina de liberación prolongada Porque es la que más se parece a la fisiológica Vamos con los efectos negativos de la melatonina Debéis saber que de las dos melatoninas Solo hay una que a día de hoy tenga efectos demostrados que sean negativos en el organismo Y es la melatonina de liberación inmediata Esto es por el hecho de que los receptores vayan perdiendo sensibilidad con el paso del tiempo Y cada vez necesitemos dosis más elevadas Esto es debido a que es de absorción rápida y diferente a la melatonina fisiológica Por lo que puede perder efecto el suplementarnos con ella Esto puede crear tolerancia Y que cada vez necesitemos de dosis más altas O de dormir menos De modo que sí, te duermas pero te despiertes mucho antes Por cierto, si eres de esas personas que les cuesta dormir Te dejo por aquí un vídeo hablando sobre la cafeína En el cual te explico muchas cosas que seguro que te van a ayudar en tu día a día Vamos con lo más importante ¿Cómo tienes que tomar la melatonina? Lo recomendado está entre 0,5 y 5 miligramos Pero lo ideal es comenzar por dosis bajas que nos hagan efecto Porque si empezamos con dosis elevadas puede ocurrir como con la melatonina de liberación inmediata Que los receptores vayan perdiendo sensibilidad y que con el paso del tiempo vaya perdiendo efecto la melatonina Respecto al tiempo, lo ideal es consumirla entre 30 y 60 minutos antes de irnos a dormir Pero a pesar de suplementarte con melatonina Tienes que tener tres puntos en cuenta y añadir en tu día a día Uno de ellos es evitar el uso de dispositivos con pantallas o que desprendan luz artificial Entre una y dos horas antes de irnos a dormir También es ideal Que intentemos conciliar el sueño en habitaciones muy muy oscuras Además de intentar no consumir o reducir mucho su consumo Aunque lo más normal e incluso para gente que no suele sufrir efectos secundarios Es la somnolencia nada más despertarnos al día siguiente Que incluso puede llegar a durar entre 30 y 60 minutos Pero es un efecto secundario que no es grave y que enseguida pasan sus efectos Con esto terminamos todo lo que necesitas saber sobre la melatonina Pero si aún así te han quedado dudas Pónmelo en los comentarios y ya sabes Lo trataremos en un vídeo más adelante Ahora para despedirme te recuerdo que puedes suscribirte por aquí Si todavía no lo has hecho Que puedes ver otro vídeo que te va a aparecer en esta caja de aquí Y que recuerdes que en la descripción te dejo toda la guía de suplementación Con todos los suplementos que ya hemos traído al canal Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo